¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vlog. Tenemos calendario de la Liga 1-2-3, la liga en la que jugará el Real Sporting de Gijón, la segunda división española. Pero antes de nada, antes de nada, antes de meternos a mirar a ver quién va primero, quién va después, os quiero proponer una cosa. Lo primero, que me digáis cuál es vuestro equipo favorito de la segunda división. A lo mejor tenéis un equipo principal que os mola más en primera y luego simpatizáis con alguno de segunda o viceversa. Podéis dejarme incluso, si queréis los dos, pues de primera me gusta este, de segunda este. Yo solo soy de este y lo que vosotros veáis. Y también quiero que me dejéis en comentarios cuál es el partido que más salseo, qué más ganas tenéis de ver, evidentemente, de segunda. De primera, pues mucha gente estará esperando el Madrid-Barça, el Madrid-Atlético o el Atlético-Barça. A no ser que, bueno, seáis a lo mejor de Sevilla y esperéis el Betis-Sevilla. No lo sé. O si sois gallegos, a lo mejor os lleva más el de por Celta. Bueno, en cualquier caso, abajo os propongo para que me digáis eso, los partidos que tenéis más ganas de ver y de qué equipos sois o de qué equipos, pues simpatizáis más. Y ahora, sin mayor dilación, voy a proponeros otra cosa. Si queréis que haga también un pequeño análisis de lo que viene siendo el calendario de primera con los partidos más salseantes o los que a mí más me llamen la atención, petar este vídeo a likes. Vamos a poner un límite, pues, de 800 likes, así como que no quiero la cosa. Y ahora sí que sí, vamos ya a ver con quién empieza el Sporting la temporada. ¿Cómo que tengo el ratón, hijo? Vale, aquí está. Vale, chavales, la segunda división va a empezar el 20 de agosto. El Sporting va a comenzar como visitante y vamos a visitar al Alcorcón. De acuerdo, empezamos fuera. La ida será el 20 de agosto y la vuelta el 14 de enero. Bueno, ahí lo tenéis, empezamos debutando fuera. La gente que esté, pues, de vacaciones fuera de Asturias lo agradecerá porque no se pierde un partido en el templo. Y a lo mejor, pues, a algunos los pilla de paso por ahí cerca de la zona de Madrid, Alcorcón, y se pueden acercar a Belú. Yo no sé si podría ir o no, pero bueno, no sería un desplazamiento que me desagradase porque está cerca relativamente. Jornada número 2. Tenemos el primer partido en el templo, primer partido en el Molinón y nos visita el Lugo. Bueno, nos visiten los cracks de cruz del Lugo que nos hicieron ese favor enorme cuando conseguimos el ascenso. O sea, que yo creo que va a ser un auténtico día festivo en Gijón. Va a ser el 27 de agosto, verano, buen ambiente, están muy cerca. Van a venir seguramente muchísima gente de allá que será, por supuesto, recibida, pues, de puta madre porque aquí, ya os digo, cero malos rollos y son unos auténticos cruz. Lo dicho, 27 de agosto y la vuelta, la jornada número 23, el 21 de enero. Jornada número 3. Vuelve a salir fuera el Sporting. Visitamos el Nastic de Tarragona, 3 de septiembre. Un viaje, bueno, que pilla a la peña, pues, lo mismo. A lo mejor alguno lo pilla por ahí por la zona de Mediterráneo aún veraneando. O sea, que puede ser que haya bastante gente del Sporting en ese partido. Lo dicho yo a este y no sé si podré ir o no. Dependerá un poco de los dólares y demás movides, pero bueno, un partido que a priori, pues, puede ser que tenga bastante mariona desplazándose hacia allí. Tenemos jornada número 4, que aquí se viento el salseo, ¿vale? Ya se viento el salseo. Jornada número 4, 10 de septiembre. Real Sporting de Gijón contra el Oviedo. Nos visiten en el Molinón, la ida en el Templo, la ida en Gijón. Yo ya os dije muchas veces que prefería que fuera la Vuelta en Gijón por el hecho de que, va, pues, en cualquier caso, si hubieses perdido en el Tartiere, pues, tienes la opción de revancha y, bueno, pues, si ganes, pues, vienen aquí en plan queriendo destrozarte el alma y queda, no sé, más guay. Sí que es verdad que va a estar el ambiente muy hostil, muy brutal, porque hace muchos años que no hay derbi. Ya sabéis que, bueno, yo no suelo hablar mucho de este partido porque realmente el salseo va a venir esa semana. Ahí será donde tenga, yo que sé, el Twitter que cerralo y todo, porque me van a dar ahí cera a tope. Pero, bueno, ahí estamos, ahí estamos para recibir todo el tema. Y, bueno, pues, eso, 10 de septiembre y la vuelta a la jornada número 25 en febrero, 4 de febrero. No sé qué opináis vosotros de este partido, si vais a ir, si no vais a ir o qué, pero, bueno, ahí está, ahí está el tema. Jornada número 5, ¿de acuerdo? Tenemos un Sporting, o sea, un Numancia Sporting, 17 de septiembre y la vuelta el 11 de febrero. En febrero va a ir su puta madre a Soria, ¿vale? Ah, no, la vuelta ya aquí, joder, la ida ahí en Soria, que no está nada mal, perdón, perdón, que me había colado yo, ¿vale? Iba a decir que iba a ir su puta madre porque ha hecho un frío allí que flipes. Pero, bueno, siendo finales mediados de septiembre, yo creo que puede estar guay para que la peña viaje, un desplazamiento también bastante cercano y, bueno, la vuelta en el templo, ¿de acuerdo? En febrero, que va a estar frío también aquí, no os penséis qué tal. Luego, jornada número 6, nos visita el Lorca y nos vamos allí el 18 de febrero. Bueno, un desplazamiento bastante lejano, pero, bueno, en cualquier caso, a ver cómo se da. Jornada número 7, ¿de acuerdo? Tenemos el Sporting jugando fuera en Pamplona contra los Asuna a principios de octubre. Un desplazamiento que también puede ser que tenga bastante gente de aquí. Y la vuelta en finales de febrero en el Molinón, que también creo que vendrá bastante gente. O sea que, bueno, primer partido contra los Top Top, ¿vale? Ya sabéis, recién descendió junto con el Sporting, uno de los mayores presupuestos de segunda y uno de nuestros rivales en la lucha por el ascenso directo. Jornada número 8, Sevilla Atlético nos visita en el Templo, en el 8 de octubre, más o menos, y la vuelta a principios de marzo. Nos visita el filial del Sevilla, que, bueno, ya sabéis que en este caso, pues, será hostilidad máxima porque con el Sevilla el Sporting se lleva de pena. Y, bueno, pues, al ser su filial, pues, lo mismo. Y es lo que hay. Seguimos. Jornada número 9, tenemos el Sporting jugando fuera contra la cultural leonesa. 11 de octubre, principios de octubre. Ahí ya os digo que voy a ir 100% asegurado. Bueno, 99% porque nunca se sabe si puede pasar algo, pero ahí voy a ir casi seguro y la vuelta será a principios de marzo, el 11 de marzo más o menos, aquí en Gijón. Pero vamos, contar conmigo por León, chicos. Vamos a ir ahí a pasarlo de puta madre, al húmedo, a mamar ahí unos cortos y a tope. Por cierto, a Lugo también voy a ir, que si no lo dije antes, a Lugo también voy a ir. Que Lugo, aunque nos caiga un pelín mal, porque va a estar más bien fresco, ¿no? Más bien fresco allá por el 20 de enero, pero da igual. Lo combatimos con vino, pulpo y cerveza y demás. O sea que 0% complicación. De acuerdo, bueno, seguimos hablando del tema de la cultu y tenemos después justamente jornada número 10, Sporting Huesca. Bueno, un partido que a priori llegue el 15 de octubre aquí en Gijón y el 18 de marzo fuera, ¿vale? En Huesca. Ahí sí que lo veo más difícil ir, pero bueno. Jornada número 11. Nos vamos a Vallecas, ¿vale? Rayo Vallecano de Madrid. Real Sporting de Gijón. La vuelta 25 de marzo aquí en Gijón. A Vallecas sí que me molaba ir también, porque tengo por ahí también a Sergio, que siempre me dice que vaya ahí a verlo un poco y tal. O sea que no descarto ir a Vallecas. Y bueno, uno de los que también aspira claramente a Ascenso, ¿vale? Partidazo. Jornada número 12. Sporting Almería. Ojo que nos visita la Almería, que hay que también tenerlo muy en consideración, porque hoy hay un mitiquísimo y hay que tener ojo con él, porque bueno, nos la puede liar y también creo que va a estar ahí metido en la pomada. 29 de octubre en el Molinón. 1 de abril en Almería. Por el 5 de noviembre nos iremos a Reus, ¿vale? A jugar contra el Reus. Y la jornada 34, el 8 de abril aquí en Gijón. Bueno, Alloro. 12 de noviembre, jornada número 14. Real Sporting de Gijón, Valladolid. Cuidadín, cuidadín, que ahí va a haber mucho salseo, que también hay un equipo que no se lleva muy bien, muy bien aquí, lo que viene siendo la gente con ellos, sobre todo desde la cerdada aquella cuando nos quisieron clavar 80 pavos de entradas allí. Pero bueno, la vuelta va a ser el 15 de abril. A ver cómo ponen de precios el Sporting, para los que quieran venir aquí y a ver cómo los ponen ellos para cuando quiera ir la peña allí. ¿Volverán a hacer la misma cerdada? ¿Nos dejarán que podamos ir por menos del precio de un riñón? Lo sabremos pues allá por abril, hermanos. Jornada número 15. Jugamos dos seguidos, ¿vale? La jornada 14 y la 15 la jugamos seguida en casa y nos visita el Cádiz. La jornada número 15, 19 de noviembre más o menos. Nos visita el Cádiz de Don David Barral, Dudy Davy, el que hizo el piscinazo con el Granada que valió ya para acabar de cortar ahí relaciones. Pero bueno, vuelve el gaditano, vuelve el club de... el Cádiz, joder, vuelve aquí. Y la vuelta el 22 de abril allí, ¿vale? Un viaje que sí, sí que me molaría porque en abril en Cádiz debe hacer una temperatura de puta madre para ir allí ya a secar un poco. Tenemos jornada número 16, ¿vale? Estos dos que son seguidos en casa. Recordad que la vuelta son los dos seguidos fuera. No hay falta que os lo explique. Jornada 16, 26 de noviembre. Nos visita el Albacete. O sea, nos visita, no, perdón. Visitamos al Albacete y la vuelta a la jornada 37 en casa. Bueno, para ir las últimas cinco jornadas al Albacete en casa no está nada mal. Ojo, porque me están faltando el Granada, me están faltando algunos equipos que vamos a vernosles con ellos al final, me parece. Pero bueno, jornada 17. Nos visita en el Molinón, el Zaragoza de Rai, ¿de acuerdo? El equipo ahí que, bueno, un místico también, supongo que estará metido en la pomada a tope. 12 de, perdón, 3 de diciembre y la vuelta el 6 de mayo. Un día después de mi cumpleaños, jóvenes. Bueno, pues ahí lo veis. La vuelta en Zaragoza, la ida en el Molinón. Jornada número 18, Barça B Sporting. Jugamos el primero fuera. El 10 de diciembre, más o menos, ahí cerca de Navidad ya, lo que viene siendo ultimando. De hecho, yo creo que esa fecha no voy a poder ir ni de coña, porque no voy a estar en España, si no me equivoco. Pero bueno, yo lo voy a ir mejor que me pille fuera. De hecho, el anterior, no, el anterior tampoco, al Molinón no voy a, o sea, no voy a estar para el Sporting Zaragoza aquí. No voy a estar para el Sporting Zaragoza aquí. Tócate los cojones, Maripini. No voy a estar en España para el Sporting Zaragoza, pero bueno, hielo que hay. Y para el otro creo que tampoco, porque no llego, me parece. No, no llego ni de coña. O sí. Bueno, no sé, tendría que mirarlo la agenda ahí de trips, pero vale. A Barcelona no voy a poder ir al mini-study. En principio, no voy a poder ir. Sí que me molaba haber ido pues con Buller o tal, pero no va a poder ser. La vuelta, 13 de mayo en el Molinón. Jornada 19, tenemos el Sporting Tenerife, nos visita aquí el equipo de las islas. Y la vuelta, el 20 de mayo en Tenerife. Mira, esto sí que me da tolsida. Putas motos de mierda que hacen más ruido que la Virgen y es que van haciendo ruido pero no anden, ¿sabes? O sea, putusida de escape picado. Pero bueno, ya lo que hay. Lo que estaba, eso como inciso. Sporting de Gijón, Tenerife. Jornada 19, 17 de diciembre y la vuelta el 20 de mayo en Tenerife. Que bueno, si alguien me quiere invitar allí pues me voy, ¿eh? Tranquilamente a pasar ahí un fin de. Jornada número 20. Jugamos fuera contra el Granada. Al loro que contra el Granada va a ser la penúltima jornada de liga y la penúltima de la primera vuelta. Evidentemente, el Granada todos sabemos que va a estar ahí metido en la pomada. A priori va a estar ahí y con todo el salseo, con lo cual, ojito. Y la última jornada de la primera vuelta y la última jornada de la temporada va a ser contra el Córdoba. O sea, la ida en el Molinón, 7 de enero. Y la vuelta en Córdoba, 3 de junio. ¿Vale? Ese iba a ser el calendario del Sporting. Hostia, me da bastante miedo este dos últimos jornadas. Córdoba, Granada. Incluso si me pones hasta Tenerife, ¿eh? Porque... Pero bueno, ya lo que hay. El calendario está ahí. Sí que me hubiese gustado que, por ejemplo, a valoración personal, el partido contra el Oviedo hubiese sido más adelante, pues a lo mejor a mitad de primera vuelta, a mitad de segunda vuelta, algo así. Porque es que a principio como que pierde... O sea, que decíte, no pierde salseo, no pierde tal. Pero molaba que a lo mejor ya tuviese un poco definida la clasificación, por decirte algo. Imagínate que están los dos luchando, pues, el Sporting por el ascenso y el Oviedo por la permanencia. Pues que hubiese así más salseo, ¿vale? Por poner un ejemplo, que no creo yo que vaya a darse eso. Porque yo creo que el Sporting no va a estar luchando por el ascenso, va a estar directamente ascendido. Jornada treinta y pico, ya está. Treinta y pico, imagínate, treinta jornades, treinta victorias, noventa puntos. Estás en primera, ya está. Ojalá, ¿eh? Vaya columpiada, la madre que me parió. Pero bueno, ya sí, el soñar ya gratis. Lo dicho, chicos, pues nada, ya os digo, vosotros, vuestros equipos, cuáles son los que más os molen, partidos que estáis esperando con muchas ganes, queréis que vaya a ver al Sporting alguna de estos desplazamientos porque vosotros sois de ese equipo, dejádmelo también. Oye, Lopi, ven a Huesca, Papu, qué coño, ven a Reus, ven a Lorca, te espero en Córdoba, ahí a tope, a cuarenta grados ya en junio. Pues lo que queráis, hermano, vosotros ahí en comentarios sois libres de hablar. Y si queréis que haga un análisis un poquitín por encima, tampoco tan profundo como este, a lo mejor, de la Liga, eh, Liga, la Liga Santander, y ahora, ¿no? Me voy a decir ya en Liga BBVA, la madre que me pare tanto cambiar el nombre. De la Liga Santander, de 800 likes ahí, dejadme un buen like y si sois nuevos, suscribiros, dadle a la campana que ya empieza el salseo, ya tenemos calendario, voy a empezar a buscar hoteles ya para los viajes y demás movides, que se viento la comedia. ¡Umbrazo! Crack de cric de croc de croc. ¡Os leo! ¡Chao!